Buenos días, buenos días. Lávate las manos. Recordar que todo lo que utilizamos diariamente, carpetas, lápiz, equipo computacional, los mouse, las manillas de las puertas, acumula distintos tipos de microorganismos. Entonces, después de que utilicemos cualquier tipo de estos objetos inanimados, debemos lavarnos las manos antes de ir a atender a nuestros pacientes para evitar cualquier tipo de contaminación. Buenos días, buenos días. Siempre, lávate las manos. Juntos nos cuidamos. Juntos somos más.